Una inmensa responsabilidad, una inmensa y maravillosa responsabilidad que me ha endilgado Florencio Páez, con quien ya hemos cultivado una amistad durante estos meses que hemos tenido de periplo por territorio argentino con la muestra, en realidad periplo litoraleño, porque ha tenido con gran éxito su puntapié inicial por la Puerta Grande, allí en el Centro Cultural Fontana Rosa, en Rosario, a partir de noviembre del año pasado, tuvo su continuidad en la ciudad de Reconquista, en el Museo Julio Pagano, hoy el desembarco, que para mí tiene un tinte muy especial aquí en mi ciudad natal, obviamente es un gran orgullo y una emoción muy grande, y continúa este periplo por la ciudad de Córdoba, por Villa Yardino, Córdoba, Cosquín, Villa María y también Córdoba Capital. Vamos a hacer un parate los meses de septiembre y octubre, para luego retomar la senda y amarrar en todas las otras ciudades del territorio argentino. Es la idea de que esta muestra y las obras tengan la mayor visibilidad posible. Bueno, es decir, estamos hablando de los artistas más importantes de Uruguay, lo decía también hace un rato, ¿no? Hay mucha gente de la ciudad de San Justo que ya lo conoce al museo, porque cada vez que va cerca de Punta del Este, allí se acerca. Estamos hablando de tener un artista importante de Uruguay. Sí, por supuesto, bueno, ya el solo apellido Páez Vilaró, primero, bueno, te identifica a Casa Pueblo, en todas las disciplinas del arte, bueno, de la arquitectura misma, ¿no? Un innovador, progresista, un fuera de serie, pero fundamentalmente un gran ser humano. Yo aprendí durante este lapso que estamos trabajando junto a Florencio, obviamente a conocerlo más, al humano que al artista, y realmente es un ser excepcional, esa sensibilidad que está manifiesta en su obra. Hemos visto recién un documental y ha sido transversal lo humano, su sensibilidad y su trabajo social, ¿no? De alguna manera visibilizando a través de su arte. Y ha trascendido, ha trascendido las fronteras, Páez Vilaró, el Museo Casa Pueblo, bueno, su anclaje también en el Tigre, y su familia continuando su legado. Paradójicamente, aquí con Florencio estamos realizando algo similar, casi una réplica de lo que Carlos hizo en Uruguay, en algún momento cuando decidió, con este sentido de visibilizar su obra, que llegue a la mayor, democratizar su obra, ¿no? Compró una Traffic y recorrió todos los pueblitos de Uruguay con sus obras, él mismo instalando en lugares poco ortodoxos o lugares ortodoxos, pero a su vez, de alguna manera, llegando con su arte a todos. Eso te da la pauta de lo inmenso de este artista que, bueno, que trasciende, como digo, toda frontera. ¡Gracias!